Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Beto Castillo y yo quiero un México sin violencia. Y quiero un país en el que se le pueda dar voz a quien no la tiene, a los más débiles, a los que necesitan que se hable por ellos. Y estoy totalmente a favor de la iniciativa que busca prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México. Este es un espacio de arte, un teatro. Espero que ustedes también ayuden y promuevan esta iniciativa. Y sigan www.elmuro.org.mx Que pasen buen día.